1. Imponer horarios y momentos para el uso de los aparatos a los niños. 2. Controlar contraseñas y claves de uso y seguridad. 3. No comprarle y no darle un teléfono a un niño. No darle un aparato smart a un niño pequeño. 4. No adquirir una consola de videojuego o una tableta hasta que el niño haya dominado hábitos de obediencia, salud, seguridad y autonomía. 5. Descargar aplicaciones seleccionadas previamente por los padres. 6. Usar programas, aplicaciones educativas y en las que además puedan participar los padres. 7. No abusar usando la televisión y otros medios como niñeras. 8. Usar programas, software y aplicaciones de control parental. 9. Adiestrarse en el uso de los aparatos que usan los niños. 10. Ofrecer suficiente tiempo de convivencia física directa a los niños. 9. Adiestrarse en el uso de los niños.